Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de arcanos.com. Hola Sagitario. Te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Segunda semana de 2019. Ya estamos de lleno en el nuevo año. Y recuerda las predicciones 2019 de arcanos.com. Están vigentes desde diciembre. Están publicadas. Consúltalas en nuestro sitio web. Vamos a iniciar, como ya es costumbre, a esta sesión desplegando la primera capa de arcanos del tarot. Visconti para el caso. Ya ustedes saben, este es el tipo de tirada astrológica horoscópica que corresponde a las 12 casas de la astrología clásica. Y vamos a tratar esto en los temas que ya están acostumbrados. Pero, ¿con qué comenzamos? Trabajo, profesión. Un superior parece que ve con conflicto ciertas cosas que has estado haciendo. No es de su agrado. Grave no es. Puede haber algún tipo de altercado, de intercambio de palabras. Pero, al final, según parece, todo se arregla. Se llega a un entendimiento. Lo que habrá que hacer, en todo caso, es que este entendimiento al cual se llega, de todas maneras, pues, sea lo más rápido posible. Y, sobre todo, no tomar esto de manera personal. Porque, si comienzas por ahí, la verdad, habrá un entrampamiento del que difícilmente vas a salir. Por otro lado, yo veo que el superior parece que tiene razón. Francamente, hay cosas que nos están haciendo bien. Puede haber existido cierto apresuramiento de tu parte. Y esto ha generado, incluso parece, pérdidas. Por lo tanto, pues, hay que ceder, ceder y conceder los dados georrúnicos que ya conoces y que hemos usado desde las predicciones 2019 exclusivos de Arcanos.com porque fueron creados por un servidor. Vamos a ver. ¿Qué se ve, entonces? Trabajo, profesión. Efectivamente, pues, una situación en la cual, déjame decirte, no tendrías tú la razón. Esto no tiene que llegar, pues, a mayores, ¿no? No tiene que complicarse más. Se puede, además, trabajar bien con una actitud importante y redirigiendo, más bien, esa energía, ese ímpetu hacia asuntos, pues, más positivos. Caso contrario, no se hace así. Vienen cambios que puedes lamentar. Entonces, hay que, como dije, ceder, conceder. Hay que aprender a reconocer errores, aceptar cuando uno se equivocó. Y ya está. Esto no debe llegar a más. Todos al final se entenderán. Habrá incluso un renacer, un replanteamiento interesante de diversas facetas dentro del trabajo. Regresamos todo a su lugar para ver el siguiente tema que le interesa a Sagitario y que, para el caso, está relacionado ya con el amor. Comenzamos a ponernos románticos, emotivos, sentimentales. A veces no, si es que hay problemas. Dependerá. Vamos a ver. Este es el caso ahora de las parejas de Sagitario. Parece, pues, que se desea cambios desde hace tiempo, pero no se están dando los pasos necesarios y suficientes como para llegar a esto. Más bien, se está cayendo, pues, una suerte, pues, de espiral, de conformismo, de inacción que más adelante puede resultar problemática. Hay que atajar esto ya. Hay que corregirlo. Amor para parejas, novios, enamorados, esposos. Esta semana, Sagitario. A ver, vamos a comenzar con el hombre de Sagitario. Aunque podemos ir adelantando que, efectivamente, pues, se percibe este entrampamiento. No se están haciendo las cosas bien. En ambas partes, no solo el hombre, analizaremos primero, pero la relación puede y debe mejorar. Tiene que llegar a unirse más. Entonces, efectivamente, pues, se exige un nuevo camino. Se exige una nueva actitud, pero de la exigencia teórica no se pasa a la cosa práctica que la materialice. Y ese, pues, es el problema. En cuanto al hombre de Sagitario, parejas, el inconveniente es que tú pareces percibir que estos cambios, pues, no tienen sentido, no valen la pena, no generan nada nuevo, interesante, a tu entender. Pero tu pareja opina, obviamente, distinto. Y debes considerar lo que tu pareja quiere, porque, déjame decirte que no tienes la razón. Tu pareja sí. En este caso, no te doy la razón. Y además, que seguramente, pues, se ha llegado a esta situación de que no hay avance, no se logra nada, porque para ti no solo no vale la pena, sino que mucho tiempo se requeriría para poner en marcha ciertas cosas. ¡Qué pereza que da eso! ¡Cómo cansa, dices tú! No puedes, así puedes terminar perdiendo a tu pareja. Y hazle caso, escúchale, tiene toda la razón. Y lo que logren, te sorprenderá muy gratamente. A darle gusto, entonces. Regresan los dados a su bolsa, para volver a salir de inmediato esta vez. Mujeres de Sagitario, amor parejas. ¿Qué vemos, en este caso, para las féminas del signo? A ver. Bueno, hay aquí, pues, una pérdida de impulso, una pérdida de pasión, que se puede materializar incluso en disminución del deseo sexual. En fin, una cosa muy común en las parejas en general, cuando mucho tiempo ha pasado, sobre todo. Y esto resta entusiasmo como para implantar estos cambios que se estaba mencionando. La mujer de Sagitario tiene un recuerdo no muy grato de su pareja, de ciertas cosas que han ocurrido, y además de ciertas cosas que aún se mantienen como misterios, como verdades no reveladas, confesiones que no se han hecho. Y esto, pues, ha dejado profunda huella en el corazón. Y se ve, pues, un camino en el cual, si no se llega a resolver esto, la verdad que la relación puede entrar en un conflicto interminable, que más bien devenga ruptura. No se puede permitir que esto ocurra, si es que ambos quieren que la relación se mantenga. Tu pareja debe estar al tanto de esto, debe saberlo, deben dejar de discutir, más bien comenzar a resolver, es la idea. Se acaba amor, parejas, Sagitario. Y vamos de lleno al dinero, negocios, finanzas. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué hay para ti? No se te ve muy convencido de una opción que puede ser muy interesante, déjame decirte. Puede haber ganancia, puede haber resultados inmejorables, pero tú lo ves esto de pronto, pues, como inalcanzable, como aquella fábula, ¿no? De la zorra, el zorro que dice, oye, mira, las uvas están verdes, y pues es porque no las alcanza. Tú puedes alcanzar esto, puedes llegar a esta situación, pero tendrás que estar a la altura, tendrás que prepararte. El problema es el tiempo, no pierdas esta oportunidad, acelérate. Dinero, negocios, finanzas para Sagitario esta semana. Tremenda oportunidad en tus manos. Crecimiento económico, indudable, imparable además. Pero tú ahí, entrampado, encerrado, no creyendo en tus propias capacidades, y esto pues te restará posibilidades, se cerrarán puertas. No debe ocurrir. Porque mira que, de pronto, no te diré que en exclusiva, pero hay muy pocas personas, hoy por hoy, que están al tanto de esto. Esto puede cambiar, y se pueden enterar otros. Y ahí es donde tú puedes quedar fuera de juego. ¿Queremos que eso pase? Obviamente no, pues. Y mira que esto parece ser un dato no nuevo, no reciente. Tiene su historia. Y has dejado pasar el tiempo de manera imperdonable. Y esto no debe seguir ocurriendo, pues, de ninguna manera. Aquí lo que hay que hacer es activarse cuanto antes, porque estás ahí, pues, como te digo, en fin, ¿no? Sin hacer lo necesario. Y muchas cosas están cambiando en el mercado. Esto es algo que está en permanente ebullición. Ebullición hierve esto, ¿no? Y como te digo, muchas otras personas pueden comenzar a darse cuenta. Y tú, llegando tarde, pierdes. No puede ser. Entonces, actívate. Date una nueva oportunidad para que esto se haga realidad. Libérate de temores. Libérate de prejuicios. Infórmate sobre lo que puedes perder, sobre todo. Eso te entusiasmará. Se acabó el tema dinero para Sagitario. Y vamos con el tema final. Quién sabe si el tema por el cual se tiene, pues, más expectativa. Amor para solteros. Los que están solos, no tienen pareja y están buscando. A ver. Obviamente, pues, quieres brillo, quieres emoción, quieres una nueva luz en tu camino. Y eso puede ocurrir. Lo que habrá que afinar aquí es cómo llegar a entenderte como una persona nueva que puede aparecer en tu vida. De pronto son demasiado distintos. Y en el amor no es cierto, pues, aquello de que por los opuestos se atraen. En física nada más. Ya veremos. Solteros de Sagitario esta semana. Pues, si la persona está, eso no es el inconveniente. El inconveniente sería que pueden tener, como dije, visiones muy distintas, sobre todo en el plano material. Cada quien, pues, se maneja de manera diferente en su vida productiva. Hay que tratar de llegar a un entendimiento. Hombre de Sagitario, solteros, amor. ¿Qué hay para ti? Primero, que habrá, pues, el cambio este que estamos viendo en tu vida en cuanto a una persona que llega. El inconveniente sería, pues, la comunicación en cuanto a que no habría entendimiento, como hemos visto, en asuntos que pueden resultar clave. Que esto es realmente vital para una relación amorosa, eso es relativo. La cosa es cómo se maneja esto, ¿no? Y para el caso, tú lo que deberías hacer es, de alguna forma, dejarte llevar por lo que esta persona quiere, anhela. O sea, prácticamente moverte en su terreno. No quiere decir que renuncies al tuyo, pero enriquece tu propia visión de las cosas añadiendole a ella la suya. Eso te completa, eso te hace mejor, eso te hace crecer y, además, te hará más interesante frente a sus ojos. Pues, muy bien. Regresamos los dados. Ahora vamos a ver a la mujer de Sagitario. Con eso terminamos. Amor solteros. Tú, pues, con una actitud de querer llegar a soluciones ya rápidas en cuanto al amor. Esto también es usual, ¿no? La gente está, pues, cansada de la soledad, está aburrida y quiere que todo se resuelva ya. Y no necesariamente va a ser así. Más bien, este tipo de apresuramiento puede generar que se acerquen personas aventureras que lo único que quieren es pasar el rato y ya está. No quieren algo que dure, algo que sea importante, trascendente. En el caso tuyo, tendrás que ser paciente. Ya, porque si bien es cierto, puede llegar alguien, esta persona, de pronto, pues, esconde demasiados misterios. Muchos como para iniciar algo. Habría que plantearse las cosas de manera más clara, porque, además, esta persona, incluso, puede que hasta, no sé, un poco complicado, pues, que llegue a abrir su corazón a decir cosas. Tú quieres que todo sea transparente, claro, abierto, diáfano, pero habrá resistencia. Y esto, como es natural, generará en ti desconfianza, pero no tanta como para no insistir. Bueno, es eso, pues, cuando uno quiere hacer un acto de fe obligatorio para que las cosas pasen. Y es mejor adaptarse a los designios de la realidad. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola, Siri. Hola, Stuart. Busca en internet Sagitario Hoy Arcanos. Un momento, déjame pensar. Mira lo que he encontrado en internet sobre Sagitario Hoy Arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Horóscopo certero. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo de hoy Arcanos. Estas búsquedas te llevan directamente al horóscopo de hoy de Arcanos.com. Claro que siempre será más fácil. Arcanos.com. Nuestra dirección. Una vez dentro, pulsa Horóscopo de hoy. Siete horóscopos para cada signo zodiacal. Dinero, trabajo, profesión, amor parejas, amor solteros, viajes, amigos. Si estás viendo esto en YouTube, en la esquina superior derecha de tu pantalla aparecerá un mensaje que dice Lee el mejor horóscopo de hoy. Púlsalo ahora. Luego pulsa la imagen asociada. Y directamente serás llevado al horóscopo de hoy de Arcanos.com. La expansión de Arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras Horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias.